Aunque si bien es cierto, existe un mayor circulante en economía nacional con la entrega del aguinaldo a los trabajadores, no es la misma inyección de recursos que en años anteriores tenía el país, explica la asesora en finanzas Gisela Canales. Los trabajadores tienen un ingreso adicional este mes, sin embargo sabemos que por la situación que enfrenta el país ha habido muchos cambios en contratos laborales y probablemente gran parte de los trabajadores no van a tener la misma cantidad de aguinaldo que tenían en años anteriores. Recuerden que por ley el aguinaldo en el caso de los salarios variables se paga según el mejor salario de los últimos seis meses. Entonces, por ejemplo, personas que ganan por comisión, incentivos por ventas, etcétera, que antes tenían mejores volúmenes, ahora reciben menos que en años anteriores. Entonces, aunque es un ingreso extra probablemente va a ser menor, sin embargo, en efecto cuando un trabajador tiene un ingreso extra tiende a gastar más. Entonces, ahí es donde tienen que, en la economía efectivamente tiene un impacto positivo porque hay más circulante, más personas tienen un dinerito extra que le hace comprar algo que no habían podido comprar en meses anteriores o consumir tal vez en otro tipo de servicios que ya no estaban adquiriendo o productos que no estaban consumiendo precisamente por la situación. Tendríamos que ver las cifras actualizadas que no están disponibles actualmente de cuánto es la masa de trabajadores actualmente a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el salario promedio. Son estadísticas que no están actualizadas desde inicios de año, entonces no podemos tener como si en años anteriores una cifra más aterrizada. Recomienda a la ciudadanía una buena administración del dinero adicional con el que se cuenta, a fin de poder enfrentar cualquier adversidad económica en el 2020. El teleguinaldo puede ser una oportunidad para proteger tu futuro. ¿En qué sentido? De que ese ingreso extra no quiere decir de que vas a utilizarlo para gastarlo todo, sino que tenés que aprovecharlo para prepararte mejor ante situaciones inesperadas que pudieran surgir en 2020 porque recuerden de que precisamente en momentos de crisis es cuando muchas cosas pueden cambiar. Pudieras reducir tus ingresos o pudieras incluso perder tu trabajo. Es algo que no se sabe, es incierto. Las crisis precisamente se fundamentan en que no hay certidumbre. No sabes lo que va a pasar dentro de un mes o dentro de dos meses. Se vienen cambios, se vienen gastos grandes en el caso de las personas que tienen hijos. Por ejemplo, viene la temporada escolar. Los precios siempre van a estar variando. Entonces realmente puedes aprovechar para dos cosas. Yo recomiendo disminuir al máximo el endeudamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a pagar deuda? Voy a darle mi guinaldo a otro. Pero recuerda que tus compromisos financieros son cuotas que vas a dar en el futuro. Entonces si vos ahorita estás pagando mil córdobas mensuales para un crédito y puedes cancelarlo con el guinaldo, quiere decir que en los próximos meses, a partir de enero, ya no vas a tener que desembolsar esos mil córdobas que ahorita sí estás desembolsando. Entonces vas a tener disponibilidad de mil córdobas más de lo que tenés ahorita. Marcos Medina, Noticias 12. Noticias 12.